Hola chicas, hola chicos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Darío. Este día vamos a preparar un plato del norte, norte del Perú, de que ciudad hablamos de Tumbes, el Majarisco. El Majarisco un plato tradicional de la ciudad de Tumbes, aunque sus raíces son inciertas, pero también hay sus versiones en Piura. Pero este Majarisco un plato tumbesino, delicioso, sabroso y con un ingrediente de sorpresa. Síganme a enseñarles los ingredientes. Para poder hacer el Majarisco necesitamos ajo, tomate, cebolla, necesitamos una mixtura de mariscos en los cuales encontramos choritos, almejas, pulpo, calamar, langostinos, tenemos también el culantro. Necesitamos comino, ají amarillo, ají panca, necesitamos sal, pimienta negra, necesitamos caldo de pescado, chicha de jora o en su defecto vino blanco. Necesitamos canchita, que sería el maíz tostado, necesitamos plátano verde o también llamado plátano macho, lechuga y nuestro aceite. Con estos ingredientes procedemos a elaborar el famoso Majarisco tumbesino. Bueno, procedemos primero a pelar el plátano y hacerle unos cortes de regular tamaño, porque esto va a entrar después a una fritura para dejarlos dorados y después poder Majar los plátanos. Con esto nos vamos a freírlos. Bueno, aquí tenemos nuestra fritura, vamos a agregar los platanitos y vamos a dejarlos cocinar hasta que estén dorados y después los procedemos a retirar, que se enfríen y los majamos para dejarlos en excelente condición para realizar nuestro platillo. A continuación seguimos con el siguiente paso. Bueno, como podemos apreciar, los platanitos ya han subido a la superficie, significa que están cocidos y también están con un buen dorado. En este punto los retiramos y procedemos a continuar nuestra receta. Bueno, en este punto ya tenemos nuestro sartén a buena temperatura, vamos a agregarle un poquito de aceite. Vamos a esparcir el aceite en toda la superficie y vamos a agregarle nuestra cebollita, primero para que empiece a dorarse y enseguida le vamos, después que haya cambiado el color, le vamos a agregar nuestro ajito. En este punto vamos a agregarle nuestro ajito, ahí está, le hemos agregado todo el ajo que teníamos, vamos a dejar que empiece a tomar punto esta elaboración y cuando el ajo haya empezado a botar todo su aroma, lo pueden sentir, vamos a agregarle el ajito, vamos a agregarle el ajito amarillo y el ajito panca a esta elaboración. Entonces regresamos con ese punto cuando el ajo esté listo. Bueno, ya el ajo tomó bastante punto, vamos a agregarle nuestro ajito amarillo, perdón, mi ajito panca y enseguida también el ajito amarillo. Estos dos ajitos van en este plato dándole un sabor y un aroma muy especial a esta elaboración. Entonces vamos a ir revolviéndolo, perfecto, ahí vamos, excelente. Ya una vez que haya empezado a tomar el sabor característico de los dos ajíes y se hayan mezclado bien, vamos a agregarle nuestro tomatito para que empiece a soltar un poco de jugo y empiece a cocinarse lentamente. En este punto vamos a agregarle nuestros mariscos de un solo golpe, perfecto, y también vamos a agregarle nuestros langostinos y vamos a empezar a darle una pequeña vuelta para que empiecen a cocinarse. Este plato realmente es muy fácil, muy rico, muy sabroso y en este punto vamos a agregarle nuestro comino, vamos a agregarle el cominito, vamos a agregarle también nuestra pimienta y también, por supuesto, un poco de sal. Con estos ingredientes empezamos a sudar un poco los mariscos, ojo que no tiene que cocerse mucho porque si no los mariscos se piden endurecerse. En este punto vamos a agregarle un poco de nuestra chicha de jora a nuestra preparación y obviamente también vamos a agregarle nuestro caldo de pescado que hemos realizado anteriormente. Entonces, dejamos que esto vuelva a tomar ebullición y regresamos con el siguiente paso. Continuando con nuestra elaboración, mientras que van tomando ebullición nuestros mariscos, aquí vamos a majar nuestro platanito. Lo dejamos de esa manera, lo aplastamos simplemente con el cuchillo y lo dejamos de esta manera, así planito. Estaba así de esta forma y lo hemos dejado simplemente aplastándolo con el cuchillo. Vamos dándole forma a nuestro platanito y luego vamos a darle un pequeño corte en pequeños dados para incorporarlo a nuestros mariscos que están cocinando y darle el término final a nuestra elaboración. Bueno, como podemos apreciar, ya nuestro majarisco ha tomado bastante ebullición, ha soltado todos los sabores de todos los ingredientes que hemos agregado. Vamos a incorporarle nuestro platanito, como les dije anteriormente. Aquí vamos a darle simplemente una pequeña revuelta a todos los ingredientes para que se mezclen bien. Y enseguida le vamos a agregar un poquito de culantro, culantro picado y después vamos a agregarle un poco más para la decoración con la canchita y con eso terminaríamos. Y se sirve con arroz blanco y podemos agregarle también yuca, papa, algunos ingredientes que ustedes de su preferencia. Entonces regresamos para emplatar. Bueno chicos, estamos listos para emplatar, síganme por favor. Aquí vamos a simplemente a decorarlo con arrocito que tenemos acá previamente hecho, ¿no? Los que deseen hacerlo, decorarlo con papa, de repente un arroz chaufa, yuca, que es muy popular también por el norte del Perú, ¿no? Pueden hacerlo, también va con sarandaja, que es el chocho en Lima, ¿no? En el pujo le llaman tarui. No, pueden utilizarlo con diferentes acompañamientos que sean de su placer. Entonces vamos a hacer acá una pequeña torrecita. Vamos a coger el majar... Oh, perdón. Una lechuguita, vamos a agregarle una lechuguita por acá, ¿no? Vamos a decorarlo por ahí. Y vamos a darle el majarisco. Vamos a ponerlo por ahí encima. Perfecto. Excelente. Y vamos a ponerle un poquito de canchita, encimita, para darle un contexto de frescura y un poco más de peculantro picado. Cilantro, en otros países también le llaman. ¿No? Es lo que quieren poner perejil, pero en el norte del Perú, mucho más clásico es el culantro. Entonces déjenme presentarles, por favor. Májarisco, un plato tumbesino de la zona norte del Perú, un plato realmente estrella en esa zona, que es un plato riquísimo, muy sabroso. Es un sabor realmente diferente a los productos que se comen más al sur, como en Lima, en Ancash, en Arequipa, porque esto lleva plátano macho. Quiero darle un saludo enorme a mi amigo Illich, en Mamacocha, allá en el norte del Perú. Un amigo extraordinario que me ayudó con la elaboración de este plato, con ideas, me enseñó cómo hacerlo hace mucho tiempo. Y hoy en día, un abrazo enorme para ti Illich, y nos vemos en la siguiente, cocinando con Darío. Chau. 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 No. Gracias.